Por momentos los ánimos se caldearon en los exteriores del penal El Milagro, tras conocerse la suspensión temporal de las visitas. Un numeroso grupo de personas reclamaba airadamente poder ver a sus familiares internados en este centro penitenciario. Incluso varios de estos manifestantes denunciaron que habían sido víctimas de cobros indebidos por parte del personal del INPE. Porque eso debe prohibir la droga, carajo, que los hijos no se droguen adentro. Si un hijo viene de afuera por esa maldita droga, adentro debe prohibirse, acuchinada. Lo que yo quiero decir es que la corrupción viene desde el INPE. ¿Por qué? Porque adentro están los celulares. Lo que deben de investigar es cómo ingresan esos celulares adentro. Cómo está la droga adentro. Eso deben de averiguar. Hasta el lugar llegó personal de la Dinoes para evitar desmanes. Por ahora las autoridades penitenciarias han dispuesto que los internos no tengan ningún contacto con el exterior. Al interior de esta cárcel se viven momentos de gran tensión luego del asesinato de su director.